dirigir para la literatura digital y el software que tiene esta empresa para hacer este reconector es dirigido, o sea que ya está desarrollado y sería el que probablemente tendríamos posibilidad de utilizar. Participantes, bueno, nos interesaría conseguir al director de participantes de toda Europa, ¿vale? Entre ellos incluirían archivos, bibliotecas, museos, departamentos de universidades, asociaciones, compañías de software, departamentos de informática de universidades, instituciones que han sido consultadas y que han mostrado interés. A ver, lo que nos decía antes, Tomás, no podemos pensar que un proyecto que se presenta al fin de 2020 va a dejarnos en nuestras instituciones trabajar igual que trabajábamos hasta ese momento. Son proyectos que si quedan dos millones de euros es, pues no sé, si te permitís así, deportivo, ya que he trabajado muchos años en deporte, es como pasar de regional a una primera división y querer vivir igual. No, mínimo.